... ... Si, pero... ... si el llega a hablar con él un poquito ... ... ... ... ... ... ... ... Llegó que mis invitaciones a Turbo no les salen mis invitaciones, invítalos todos. Voy a buscarme una... ¿Quién están por ahí? ¿Quién es demente? ¿Quién? ¿El Chaco? ¿El Nan? ¿Sí? No, no está papi, Hernán, no está ni para el carajo, papi. Sí, sí, yo te estoy invitando, él está ahí. Ah, pues dale. Ya, ahora a ver. Ema, este chapaquito sí que es un kilo. Bien, se va, pero el candidato yo. Pero conocí jugando aquí, tú sabes, escogiendo cualquiera. Ok, ok, ok. Ganamos la primera partida aquí y jugamos con nosotros. Después me envíe invitación y él jugó un par de veces con él y Chamanguito ejecuta bien, cabrón. La cota es chévere. No, eso no va a haber 11, 12, para allá siempre, papi. Bueno, en todas las partidas que me tiró es como una activa situada en el número. No, nunca, siempre está ahí, cabrón. Yo no sé qué he visto, vamos a ver. A ver, siento que estás aquí. Eeeh, me hizo la nueva ahora que tú dices Ema. Comprado. Claro, claro. No, no compré. Llego, llego, no llego. Ah, llego, claro. Estamos activos, vamos a todo. Vamos a jugar entonces. Este, ya yo aprendí el streaming. Eh. Eh, ahí streaming, Ema. Envíame ese streaming para verlo por ahí. Eh, se lo envío ahora, papi. De verdad, no sé qué he visto la... De verdad, es que sí, sí, sí. Vamos a partirla. Y tú el boss nacional no le invitaste. Porque es que a este turbo no le están saliendo mis invitaciones. No le estoy invitando, pero el turbo parece que está matando a la iglesia. Bien, por encima, sin embargo. Si me invita para atrás, salimos. Dale. No puede ser. Estoy aquí. Me envío ahora el streaming. No, hombre. Hay gente que prefiere terminar la partida y unirse a España, ¿me entiendes? Sí, es verdad. Eh, estamos con Carmenita, ya tú sabes. Ay, no, ay, no. No, pero estás rey, chulgar y me mataste, Eddie. Eh, yo estoy rey, eh. Pero el mago, ¿sabes, tío? Ya me di, ya me di por ley. Un caballo. Una acá por you, papi. A ver qué es. ¿Qué lo dices? Una acá por you, papi. Mira, me está invitando un chamaco afuera. Me está invitando un telmafu787. Oh, sí, mafu. Ese es... Está unión. Tienes que estar full. Yo no sé por qué siempre me invita. Todos los días me invita, cabrón. No sé, yo no sé qué es el mafu. Ay, bien, si como te viste, no sé, que yo no intentaba ir a dar. ¿Qué está más te vivo, papi? Yo me sigo. No sé. ¿Cómo estás? Sí, no lo están viendo. Abre, bien. Ya yo ahora tuvieron posición, este jueguito no... Tú sabes. Tienes que terminaste el segundo, broder. Ah, broder. Terminando los piratas siempre. No sé, mi amor. Cuarto, se vive. No sé, que va con Bayamón. Sí, eso es lo que está buscando ellos. Ellos están buscando la otra. Esa serie está buena, Bayamón. Sí. Lo cambiaron a Wildani ahora. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Wildani salió por... Este... Porque tenía... De calentamiento, papi. Esto es... Llega aquí. Y ya. No lo cambiaron así porque... Lo que hicieron, ¿me entiendes? Se tuvo que ir por... Por la... Por el personal y... Pues... No, te pasé a ver con quién son los chabacos. Pero tuviste cuántos metidos chabacos, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Esto quiere ver cómo van atrás. A ver si van las que van a quitar. Vamos para allá entonces, Emma. Vamos para allá, cariño. Para la vuelta. Nos cayeron en tal lado. Nos cayeron en la casita maría, cayeron dos. Se cayeron de ellos los de. Cabrón, métete. Pa' acá. Aquí hay gente. Está abajo, está abajo. Ya no tengo pistola, por si acaso. No tengo pistola. No hay nada Ya tuvo, flas Ache, ache, ache ache Ahí no, ahí no ¡Eh! Son tres, son tres, son tres ¡Puede, respaldo, espalda, espalda, espalda! ¡Espalda, espalda, espalda! ¡Ah, para qué te espalda! ¡Aquí un, 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 un! ¡No! 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 ¡Mala mía, mala mía! ¡Diablo! 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 ¡No, no nos caga, porque si va... ¡Qué! ¡Ah, el esmafu ese! El esmafu ese fue el que me invitó, pero... Sí, está por aquí, ya, a ver si lo veo Yo lo invité también, pero... El tiroteo, ve... El tiroteo, ve... El tiroteo, ve... ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡A, ese, qué, qué! ¡Ah! Yo jugué con este tipo, pero... Siempre lo invité, pero... Que se lo... ¡Alejos, señorías! Ahí está, ya hacía colmo ahí Pero no te vayas Ahí entraron todos Ya hablo Empeñate dos más Empeñate dos Ya Se queda Se queda A Maffu porque Maffu me está invitando Sorry Alejo Pero Maffu Ese es el Pango el que jugan o es Maff Si, ese es Maffu Ya, acuerdamelo Pero Maffu, este es Best Panther Ahora el Zorro Ese quien es, bro Ah, papi, yo pensé que estaba muteado Yo iba a empezar a pelear aquí No, no, pero está más tío Maffu que está Sotau Sotau Ese hombre Pongalón a hablar ahí Y yo a pelear por eso No está hablando No, no está hablando No, no, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ese cabrón cojones milanos y de ira! ¡De pal carajo! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lan estrellas! ¡Jo practica, juhno! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay otro cabrón por el otro lado ¿Dónde está papi? ¿Dónde está? 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 ¡Aquí hay otro jugador! ¡Wow! ¡Wow! He's shooting me from the top... ¡Uy, Kids, they are shooting me! Papi, dije cogelo ahí, es que ese cabrón se murió De que techo, papi? No, no, este es el paraguayla Dejame comprar algo allí Venimos, venimos, venimos Ah, eso no Ahí está papi, le tomo un clúster para allá atrás Ahí está papi Mate a uno, mate a uno, tumba a uno, tumba a uno ahí, en esa casa En esta de aquí Lo maté, hay uno por la frente, no se ve que esté escondido Hay el frente, por aquí Ay, ese, ¿dónde salió? De aquí, cabrón ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡No, cabrón! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Diablo! ¡Ese papi sabía, ya sabía! ¡Para mía, mala mía! Vamos para otro, vamos para otro, que estamos calentando ¡Mmm, mía! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Si me acuerdo que hago arriba, los hubiera matado desde arriba! No se para qué va, eh! ¡Solillo, viva! ¡Mmm, mía! Si con la historia él los tenía jodidos de verdad así está! ¡Viva, viva! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Está mirando pega viste! ¡Está mi solita pega! Hostiles dropping into the area, watch the skies ¡Oye! ¡Oye! ¡No! 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 Vete a ver, cabrón, te partí con la misma pistola, vete pa' el cabrajo. Ese cabrón me partí con quién, con la sniper. ¡Vamos! Battle Royale, avoid gas, get to the safe zone. ¡Bandamo! Hostile dropping into the area, watch the skies. Hay gente ahí abajo de las carpas Dale para la casa, dale para la casa Dale para la carpa que se joda Da un tiro Ya lo eres malo cabrón Da un tiro Buena Se hecho papi me sumbo con esa pistola y no me ha matado Lo deja hasta con un tiro No cajita y placa Ahí chavo que tú dices que hay tique o no hay tique En el camino En el enemigo de UAV en el camino Tique es un tramo En el enemigo de UAV en el camino En el enemigo de UAV en el camino Ahí viene ya Vamos a meter No me hagan mascarillas Hola enemy No, yo tengo las cinco, pero sí. Pero si consiguen un SACHE. Oño, aquello ahí dice. No sé cómo que yo voy a hacer. ¡Vamos! Voy a llevar a uno conmigo. ¡Fuimos! ¿Dónde vamos? Estos van subiendo por control para Prision aquí. Están listos. Seguimos para Prision ahora. Estamos cajitas de balas. ¿Qué hay gente? Estamos cajitas de balas. Están full. Yo no necesito, güey. Fíjate. 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 Ya, 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 ya. Dejé por acá, bota. Yo compro una. Yo te compro una. Voy por ahí. Papi, le metí esa boca con los palitos. Dijo, no, güey. ¡Ay, ya, ya! ¡SACHE! 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 No, soy Aberta. Aquí en el pie. ¡Me cago en la madre! Mierda. No hay... Seguimos yo ahora. ura. no me estoy viendo una hora no aquí conmigo miralo ahí papi no en el segundo piso estaba ese cabron estaba en el segundo piso yo pensé que estaba en el techo papi se el tiró el mío, me tiró uno se el tiró el mío subió a uno, subió a uno se tiró más lo viste no es ese cabrón no es ese cabrón no es ese cabrón soy guapa no es ese cabrón que no quieren subir otro ha muerto no me caí no no papi yo te recojo yo te recojo estoy aquí cerca estoy aquí cerca papi en el lograo en el lograo cayó gente yo creo en el lograo papi cayó a alguien que me dio siiiiin hay otra abajo tengo otra abajo vete chuca vete chuca otro más abajo hay otro más hay otro más hay otro más no puede ser no puede ser se acabó un caballo se va ahora siiii 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 es que te mató Emma no puede ser 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 es una parte de la espada me ha apartado mira está cayendo en el lograo en el lograo cayó ahí abajo está tumbado está tumbado viene otro para Dijo que somos dos, está arriba de ti, está arriba de ti, no cabrón, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí, corre papi, ponte las puntas ahí, corre, ponte las puntas ahí, corre papi goto, goto, goto El mismo, mete a la guion, no quito, no quito Oye, oye, oye Oye, 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 oye Partido, de una Venga, vamos a ver Fiesta 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 Super, your team is in AIR It's up to you now Enemy dropping into the AI Estas bien montada, tío. Sí, yo estoy bien aquí. No, pero me va a zumbar por eso mismo. Sí, yo sé, yo sé que hay uno, pero no. Pero no me zumba ni para el carajo. Vamos a caer. Muñaño, chupapi, chupapi, muñaño, chupapi, chupapi, muñaño. Ay, cabrón, cómo llegué a los... Ay, cabrón, caí abajo. Cuida, 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 qué gente. Ay, cabrón, caí abajo. Qué guapo, qué guapo. Ya está, mira, vamos a ver. Es el tipo que me hace. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un trabajo, beba! ¡Suscríbete al canal! 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 Techo, ¿verdad? Techo Techo, techo, techo Vamos para el techo Vamos a gobernar el de arriba Vamos, cobruan, por favor Que caca, ¿dónde te tenéis, hecho? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos, vamos, vamos! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ahí va, ahí, ahí, ahí ¡Argay! ¡Jajajaja! ¡Ese cabrón! ¡Corre como pulso! ¡Jajaja! Salió, 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 mafu ¡Saliste, mafu! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Estamos vivos, estamos vivos. Este es mal carado. Ay, cabrón. Qué pavera. La otra apuntó la carga. Está habido ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. No, no, no. Aquí no vino. Está ahí. Vamos, vamos para encima. Vamos para encima, zorro. Está ahí. Este lado, hasta. Hasta la danza. Este lado, ahí está. Este lado, ahí está. Lo que está abajo hacía. Ha, no hay nada. No hay nada. Hacia abajo, agente. va para novas, sera para novas papi, pero vamos a alucinar estas casas, que estas casas nadie vino ostia ah, tu me viene ahora, tu me viene ahora papi, es que yo le metí a este con, yo lo de ahí medio jaro viste, me indícame, me indícame me mandaron, que ver no, me dio, me dio, me dio, me dio yo lo que tenia era una esta bien papi, me dejaste pegar pero yo te voy a dejar esta pegadora que esto aparezca otra vez, cabrón yo te voy a partir las nolas, cabrón si, me llamo 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 no papi, porque eres el tipo con más dinero en estos momentos en todo el bendito juego por eso te esta en casa por eso siervo si estan cerca no se paca y ya jajaj los papi hasta me pellezó en el techo hay algo ahí al frente en el bay todos ahí están subiendo los viales no papi ay lo dejó un tiro ahí papi hay uno y un tiro voy a caer ahí para coger los chavos y los dejen en el techo está contigo papi juega vida juega vida solo juega vida papi tío vete perfecto yo salgo ahora yo cobro chavo ahora papi vete tu puta Esta porquería están velando el ground Esta porquería están velando el ground No, no, yo no lo he comprado, yo lo voy a comprar en Pritchon, papi No, cabrón, no, 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 me mató y quitó los chavos Me maté y me quitó los chavos Mamabicha, puta Haber la madre que te pari, güey Recuperate, recuperate, recuperate No hay nada, no hay nada ¿Tú estás aguando en el techo? ¡Mierda, te lo has acabado! ¡Qué ostia! Están arriba, están arriba Ya no me confundió, los putos pasos Están no metió, me la escapé ¡Qué ostia! ¡No tengo pistola, cabrón! ¡Aquí! ¡Mierda! ¡Ah, aquí van el techo! Papi, están zumbando con esa mierda Yo no sé de dónde Yo sé que esa mierda es otra duro ¡Cállate! ¡Mejor la espaciatra! ¡Vamos a ajustarla! ¡Es que eso es un bastón ahí! ¡Es obvio que hay bastón ahí! ¡Enemy UAV, oberhá! ¡Enemy UAV, oberhá! ¡Enemy UAV, oberhá! ¡Caje balas! Déjame comprar uno ¡Presa el rival! ¡Presa esto! ¡Mierda! Request a recaud en mi posición UAV entering the AO Ahí dejé munición, aquí adentro Oh, hola ¿Qué estábamos, papi? Hay dos aquí, uno aquí y uno en el otro Hay dos aquí Ya lo vi, ya lo vi Happy 33 metros de frente De frente nos van a subir 29, papi, nos vienen subiendo Y vienen por ahí, vienen por ahí No tengo más placas, necesito otra placa Cuidado de presión, papi Más izquierda tuyo, papi Ahí Cuesta tu juega, puta Hay otro más izquierda, papi Ahí dos Aquí va No, papi, pero tenemos gente atrás Solo hay gente atrás contigo No, 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 no Yo los maté, yo los maté a todos Ah, ok, perfecto Yo tengo Derry Nos cayó unos 30 metros atrás Atrás, atrás, yo los vi, yo los vi Encima de la casa Encima de la casa Mira uno ahí La gente no tiene pistola, mano Joder, como que yo no Joder, hay que estar pendiente a ellos Que me van a subir ahora todito Sí, por eso Pero estoy aquí abajo No me he querido mover Ya lo vi, ya lo vi No, cabrón, me lairpió, me lairpió Tira para allá, tira para allá A lo que me levanto No, cabrón Yo lo dije, que venía por ahí a puchar Que cabrón, hijo de puta De jodía, sniper de mierda Todo está al lado en la piedra Ahí está en la piedra Tienen al otro lado Tienen al otro lado Bien de frente Tienen roquetazo Tienen roquetazo Son dos na más Son dos na más Ahí en el doctor Ay, sí, iba, sí, iba ¡Bájale el padico, májale el padico! Mirad, ahí hay una manga Eso, no, míralo ahí ¡Bájale el padico, májale el padico! ¡Bájale el padico! ¡Bájale el padico! ¡Bájale el padico! Vamos a otra vez, vamos a otra vez. Ese yo no lo vi, ese último. Yo pensé que él estaba subiendo desde adentro. Yo pensé que las cosas están en la parte, hermano. Si yo llevo a subir por la escalera, salí a ganar. Hace rato los podías partir desde arriba. Yo creo que él se tiró de ajiva. Pa'l lado. Ay, Dios, porque yo no lo vi. Yo pensé en mí y el cabrón me lo más adelantado. Me quedo con este. Mira, el cabrón me tiró. Tch. 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 El jugador viene. Quería cagar con la p... ¡Puesad dito! ¡Puesad! F*** ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a traernos para andar acá abajo porque nos tiramos ahorita y no había bajas en Living Quarrel, ¿pa' dónde vamos? ¡Vamos! ¡Para seguridad! ¡Vamos! 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 Vamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es por acá! Yo siempre hago lo mismo, sea la madre, lo tiro muy cerca. Siempre hago lo mismo, mierda. Todavía falta. Ahí está. Yo creo. No, todavía falta. El también son 1.700. O ese no me siento, qué sé yo. Ahí está. Ahí está la caja de bala. Ahí está la caja de bala. Me cago en la madre. Ahí están las placas. Ahí está la caja de bala. Gracias, papá. Mira, pidieron la obra de aquí. Aquí va. Lo mataron. Perfecto. A ver, coge el otro bounty. ¿Dónde está el otro bounty? Aquí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está la caja de bala. Ahí está la caja. No, se acabó. Se le cogieron un jeje de verdad. Y ahí está la caja de bala. pero no estoy cogiendo como que no y como que perdido todavía a la madre antes me pierda no 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 concentración que le dieron habla papi habla que fue si ya lo he visto aquí está aquí la jiva Down, le he metido a Mechuga, aquí Cuarto, descuarto, se da heavy build Viene entrando dos más EMA Y vio No, ¿cómo va a ser? Estoy a uno abajo, estoy a otra abajo No, no Cabrón, se me ha salido No, cabrón, se me ha salido de momento Lo está levantando, baja, baja, que lo está levantando Tírate, tírate por la ventana y mátalo Está abajo, ahí mismo Falta otro, falta otro Viene el otro, viene el otro Conmigo, 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 me está zumbando Me está zumbando No tengo pistola, me cago en la madre No, vaya, si, le ha tumbado, si Lo está reviviendo, malo Lo está reviviendo Está abajo, zorro Ya lo ha revivido Ya lo revivado Son tres, son tres, son tres, son tres Ya se mete otro, se mete otro por la ventana Chacho, papi ok No, veo, tiene ni... No, veo, no, veo Ajá, veo, 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 veo De la base, tal esta puso un claymore abajo, clase de cabrón espéralo ahí y ese es el ORAW Woppa, aquí están me dando el ORAW esta gente hay cuatro en la escalera y ya los acabo de ver ya no voy a bajar no, ya no voy a bajar más nada, bajé porque no saben que no hay nadie quien gana con el dios en el dios en el dios que no dios queee queee no, no, no no papi, tu le zumbaste como es, viste pero que fue a ese cabrón, me dio por el esquino y no se la madre la sopa de la chuli, te ha partido siiii jajajaja y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Deco. 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 Ahora tú dices que hay chavos para el Lowry Mira si lo vas a tirar que caiga aquí Me fico al lado de ese barbie porque ya estoy cansado de que me aparte el colo Me fico al lado de ese barbie Hay otra, hay otra Hay otro, espérselo al lado Fair, fair, fair Un desfile, un desfile Lo en el otro, lo en el otro Venido a tributar Un desfile, un desfile Un desfile, un desfile aquí atrás hay uno aquí atrás cayó uno menos uno subiendo este chico no chico, no chico buena, buena, buena papi buena, cuidado, cuidado yo también tomé uno ahí papi pero el hotel yo no sé qué pasó jugosa de allí yo no sé qué carajo mirelo ahí yo lo cojo, yo lo cojo yo lo cojo vete para el carajo había un alarma esperando y yo no estaba esperando a la izquierda si, yo caí encima de uno yo caí encima de uno pero era para envolverlo con ustedes no 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 Others de la tormenta ya había cajado el túnel Me están spasando Están despensando Esta aquí en la tormenta este entonces yo 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 fui yo sin querer ¿Estás aquí chunga la gente? Dale que vengan para acá para que tú veas Bajando Tengo cuatro de frente papi Tengo tres Tengo tres ¿Saben que viene? No está apuntando para esta La verdad No intenta No me asome Pero el tipo está bien acomodado Mala mía Está en la esquina Sé que hay uno en el país Voy Acá es ladero Está cayendo uno conmigo Aquí yo estoy cayendo papi No voy a hacer esto con el ciro ahí Tienen que subir por las escaleras chicos No cabrón Me jodan mierda brother ¿Qué haces con la torreta cabrón? Tiene una torreta ahí ¿Qué haces con la torreta, papi? Es maroneta Me jodan mierda Me jodan mierda Me jodan mierda Saló uno Por ahí va uno, papi Ahí mismo están levantando a uno Papi, déjame coger esas pistolas ahí Uno por aquí, Sugar Me puedo coger las pistolas, papi No cabrón, no cabrón No, 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 no ¿Pero dónde? Ya lo maté a uno, pero me mató el otro Es que yo me exponí de headquarter Se tiró de headquarter Sí, sí, sí ¿Dónde apareció ese cabrón? De headquarter, papi Ese es el cabrón Ya, directo, viste Sí, papi, porque sabía que estabas ahí Carajo Ese cabrón se acostó, había uno acostado, yo lo maté Y el otro estaba arriba, yo no lo vi Nunca lo vi Estaba escoteado, nadie me vio Ay, papi Te odio ahora La casita esa, te puedes esconder Un par de minutos, lo que sea la zona 5 por 8, stay sharp E1 Toda una parada en esta Toda una parada en esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, yo venía hasta con un roquetazo en la mano, ¿viste? Era, papi, era el roquetazo en la mano. Yo estaba cayendo y estaba parando dentro por una ventanita y venía el otro. No, 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 no. Yo estaba ahí, papi. Si, papi, papi. He es un robo. Wow, mira, que te hagas. No, 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 no. Ah, he es un robo. Whoa, whoa, whoa. Oh, aquí viene, aquí viene. Me cogieron el heli, aquí va. ¿Nos hay aquí? Ya no hay chavos, papi. ¡Eh, a ver, a ver! ¿Dónde tú fuiste, papi? No te dejes. Mira la lupa, mira la lupa. Pa' los ron, pa' los ron. Agua esto. Están papi, chavos. No va, papi, ese chavon. Ahora. Toma, toma. Ahora sí, va. Toma. No, pero Ken Landalot lo va a comprar. Toma. 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 No, papi, partí uno, pero el otro no pude, porque no sabía que estaba allá atrás. Es otro, es otro. No sabía que había otro más con ustedes allá adentro. Ese mismo, ese mismo cabrón. Esa muere en la zona ahora. No, pero por qué cabrón. Esa muere en la zona. Mátate papi y juega vida. Mafu corre como puta. Esa puta, la misma puta. No, es a otro lado. Trasca puta. Seca, cabrón. Vale, bicho. Mirame, que macoso, vos lo pudiste. Ipa. Sigue ahí el de lowbrow. Velándolo. No, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue. Se fue, se fue. No voy a cortar nada. No. Ea, 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 ea. Cabrón, hijo de puta. Quedó en tu madre, cantico, cabrón. ¿Lo viste? No, no lo vi nunca. Ese otro, ese no es el mismo. Hay gente en el techo, hay gente en el techo. 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 Aquí nadie ha luteado. Hay gente en el techo. Hay gente en el techo. Hay gente en el techo. No, cabrón. No, puta. Me asustaste, cabrón. Sí, hijo de puta. Vino de mí. Y ahí nadie había luteado. Para Haybol, nadie había luteado ni para Nueva. Nadie había luteado para allá abajo. Tira el puñabolito abajo. Ya que no hay bala, ¿verdad? Hay gente en el techo, tenemos gente en el techo. C***o, mira uno detrás de mí. Vino a uno detrás de mí. Vino a uno detrás de mí. F***o, mira uno detrás de mí. T***o, يت reen daarin. Veys. Esa puta está arriba Mira me maté a alguien arriba no sé a quién con esa mierda el que subió no 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 parte a alguien y se tiene un guay allá arriba no sé con quién ¿Dónde están ustedes? Hay gente afuera ahí Ya lo vi este coryo El gas está cerrando, se reloquen la zona de seguridad Pégate hijo de puta que tengo que meter un laser de taso Enemies UAV Enemies UAV Enemies UAV Enemies UAV Enemies UAV Está todo Enemies UAV Enemies UAV Enemies UAV Papi abrí la puerta nada más y me chumbo Más nada te voy a decir Está bien atras, está en los aire para atrás Enemies UAV El gas está entonces Enemies UAV Enemies UAV Enemies UAV Está por debajo, por acá arriba No me he tirado, no me he tirado uno Cuidado, cuidado, viento para acá, viento para acá, se tiraron en ataque, cuidado, se tiraron en ataque de arriba Se está tirando de al frente A ver, vas a ir para allá, vas a seguir bajando, vas a seguir bajando Este es el carajo, cabrón Cabrón, se cago, ¿qué le dicen la bestia? No, falla ese cabrón ¡Cabro! No, el tipo tiene algo, papi, para que me de 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 nada A mí me tengo tan rápido, mi zorro te voy a ir, porque le está tirando a zorros sin parándolo No tengo placas, así que nos vamos a joder A ver si podrá bajar placa o algo La tiene que moverse rápido antes de que vean los castillos No, cabrón No, cabrón, me tomo el ataque No, cabrón, me tomo el ataque No, cabrón No, cabrón No, cabrón No, cabrón Mira la ahí, mira la ahí Mira la ahí, mira la ahí, mira la ahí Te lo marqué, te lo marqué Te lo marqué, mira la ahí, se sufre para arriba Yo me doy la zona, pero dale Esta en la casita del tercer piso arriba Encima el tito, zorro, cuidado No, cabrón ¡Este cabrón! ¡Bueno! 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 ¡Fail is a proper change! ¡Bueno! 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 ¡Cabel Sab!' ¡Bueno! 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 ¡Sonor de tres tiedulos! ¡Bueno! ¡Cabel Sab ja NPING! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Enrique, enrique, ¿para dónde? Vamos juntos, 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 vamos todos juntos, vamos juntos para allá. Si estamos juntos, no nos matan. No cabrona, la tumbé, esa puta. Pendejo, por envolverte conmigo huele bicho. Lo partieron también, huele bicho. Se envolvió conmigo y lo partieron. ¡Vamos! 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 No atrima pala, aquí. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, no! ¡Vamos! 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 Por eso es un B con un roquetazo ese cabrón para allá abajo Por aquí chico, ven por aquí Ya lo vi Bro cabrón No Diablo entre dos, me cago en la puta madre de los dos Que no, que no me va a la gana No saco el de yo el cabrón Ay que vale Ambute Tirado el logro, acá atrás papi En esas casas atrás tirado el logro En esas casas atrás tirado el logro 25 bro man, solo 25 25 Aaaaaaah No te en tu madre cabrón Cuatro tortazos con un jamón quifle y cabrón me ha caído Ya me ha caído Zombaron papi me zombaron Zombaron Uy Hay cabrón Subete Subete ¿Vamos por donde cabrón? Papabicho los dos Va contigo guapo El logro es que yo vaya a relajar papi a la tira esta aca esta aca saca va a pegar esta aca la chulo la orina bolo la orina bolo la orina bolo ese nombre tan feo ese cabron esta a 6 el logro esta a 6 cayo hay quien en el logro mira la vi mira 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 a chopapi no para coger la macacoa no no pero me cago en la madre no estoy jugando contigo hijo de puta donde estas presentado mamabicho me encojona porque me estoy tirando y me esta tirando a mi en que cabron cual hecho malas madre para mí Se tiró para allá, está aquí, está aquí. Mira la vida papi, dándote la vuelta, mira la vida. Mira, toma mamabicho, toma cabrón. Pago en tu puta madre, que antijue puta. Al pan a mí o no, cabrón. Esto es mi terapia, cabrón. No se queda aquí, no se queda aquí, no se queda aquí, no, cabrón. No, no, cabrón, me cago en la madre. Vienen detrás de mí corriendo. Está bien, pero ustedes salieron. Pero ustedes salieron, es lo importante, que es lo que me interesaba. Chacho, esos logros están ahí, ese gente está velando, son logros, ven cabrón. Saben que vamos a caer allá a buscar el logrado. Estamos los camperos de logrado. Chacho. Mira, siguen ahí los cabrones y no se pueden sacar de ahí. Y este loco se metió pa' aquí, pa' Prichos. No está, 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 no está. Mácos, 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 mácos. Me cago en la madre, y pa' dónde voy yo, zorro, dónde es tú, ¿tú, está, puñeta, zorro, que no te ve en el puto mapa? Ja, jajaja. Jajaja. está crítico está crítico este juego ahora mismo de verdad es demasiado de pesado y la mierda es que no hay mis pistolas ya por ahí es lo más cabrón que con una pistola y está en contra nosotros cabrón mira voy para esta casa por esta casa yo espero que mira qué pistola mira 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 que hay una pistola pero aquí papi una fara no 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 dónde está que no lo veo a ver si lo puedo marcar estaba aquí en esta área ok ok déjame ver si me puedo meter por donde ti coge 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 porque sabe que te levanto no voy a dejar pegar esta tiene 75 bala cabrón que esta no puede fantasmear me voy a ir arriba en el techo no cabrón mamabicho claro está en el techo cabrón en el techo de nova en el techo papi coge la otra coge la otra pistola para que tenga los que esté atacando tú estás en zona la cosas es que no tiene pistola con muchas balas y allá hay placas en frente del baile y estoy bien cabrón esto era un amafu está en el techo, en el techo no va este es en el techo no va vamos atrás acuérdate que tiene una ventana atrás, no tiene una ventana atrás ahi esta las balas y ahi esta todo fue demasiado cerca vamos te buscaste en la pantalla de tu vida cabrón yo estoy muerto muchachos no esperemos en dios que no estoy muerto al techo al techo se van a tirar la cuerda en la casita, metete en la casita, metete en la casita ahi estas en zona no esta es la cabrón que viene por ahi romperon ventana oh donde esta ese cabrón yo lo habia visto hermano esta es la xm4 con laser con hayo yo creo que esta es la xm4 y la xm4 con rayo papi esa es esta es la que usa dami esta pistola no perdona esa pistola no perdona esa pistola estoy de puta llora de agua si papi cuesta cuesta 20 pesos 20 pesos 20 pesos papi por la 20 pesos 20 pesos mas hasta yo por eso no lo he gastao por eso no le he gastao cabrón por eso no le he gastao por eso no le he gastao muñeño miñeño eso con 20 pesos voy a ir aquí a la luna con 20 pesos hacemos un montón de cosas papi un 20 me da un 20 me da para comprarme un 10 de un 10 de marihuana una hojita verdad para colar una para comprarme dos o tres cervecitas de las grandes de esas jumbo en el cabrón mire cabrón un 20 un 30 un 30 Impecil. Vamos al árbol, vamos al árbol! Que punto? ¡Vamos a pejarlo así! Lecce el making making to the sky. ¿Qué tú dices? Lowdown, toma Hey, cómpralo, cómpralo, cómpralo papi que ya tenemos chavos Comprense Lowdown ya Mira vamos que compramos Lowdown Vamos rápido Ea, por poco te mata Me cago en nada A ver un joven ese que cae ahí Te dije para el talpado esa mierda Aquí, si no tienen bala, mira que hay 30 de Sanji ¿Dónde tienen uno? ¡Arriba! ¡Arriba! Se venía caindo, se venía caindo ¡Arriba! 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 Dime que lo partieron. 16 metros. No, conmigo, conmigo, conmigo. Túmbale, túmbale, túmbale. Los dos, los dos, los dos. Los dos ahí. Hay uno tumbado, hay uno tumbado. Se dieron por la escalera. Hay otro más que entró. Otro más. Otro más, hay otro más levantándolo. Ahora mismo te pueden meter por ahí y lo mata. Wazzle lo mata si te metes por ahí, papi. Aquí en la escalera. Mira, se sobrevivió. Ahí en la escalera los dos. Toma mamabicho, toma. Coge el Watt que te va, cabrón. Coge el Watt que te va. Este... Wazzle. Wazzle. Suelta a esos chavos. Yo no sé. Comprar un Lorau. Esto es de tres tiros. Esto es de tres tiros, cabrón. Me están cogiendo. Cabrón, están corriendo de atrás. Dame. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, mamabicho. Booo. Otra vez. Y no es para ahí, no es para en la puerta. El, es para en la puerta. Y no es para en la puerta. Uuuh. Todos esos cabrones están ahí. Pueputame. Voy a tragar la madre que lo paga, ya te. Están todos ahí en ese piso. Me cago en la madre. Ok, ok. Vamos a coger el logro para acá atrás Vamos a coger el logro para acá atrás Vamos a coger esta Están ahí todavía, están en ese piso todavía Sin placas, los deje Wow, como tu sabes que yo subí y por ahí cabrón Exactamente No, 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 no PR Ghost Killer Son de Puerto Rico, son todos Están abajo, ¿viste? Ay, no puedo caer la jiba, me cago en la mano Aquí se nos van a partir La bestia le dicen a este No, no, no Sí Hubo walk No, no Vale, yo tengo 123 Yo voy a darme 2 o 3 cachas Yo creo que es eso que me hace falta Jejeje